La doña Sara Cariño siempre vive desconfiando Y se imagina que no soy tintero Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro citero Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro citero Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro citero Entonces ya va a ser muy tarde La doña Sara no quiere curar mis males La doña Sara no quiere curar mis males Porque ella ignora que yo la vivo pensando De mi cariño siempre vive desconfiando Y se imagina que no soy tintero Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro citero Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro citero Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro citero La doña Sara no quiere curar mis males Música 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 Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro setero Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro setero Entonces ya va a ser muy tarde Para cruzar otro setero ¡Vamos! ¡Sugar! Música Música